Hola, ¿qué tal? Un saludo. Vamos con las dudas de usuarios unidos al canal y las que vayan saliendo ahora en directo por aquí, por Twitch. Empezamos. Sara. Hola, Alberto. ¿Puedes analizar Terna? TRN. Vamos a ver. Terna. Vale, recupera. A ver, esta... Vamos a ver dónde estamos. Vamos... Está bien. Está bastante bien. Venga, nos metemos poco con las italianas. Rango. Vamos a dibujar un poquito lo que ha pasado. Esto no lo podemos aprovechar, sin duda. Pero bueno. Rango, roto al alza, proyectado, otro suelo encima de media. Se ha parado ahora donde se tenía que parar. Y casi, casi se puede incluso hasta pensar en compras. Zona pivote. Que así ha sido. Para, rebote y recupera media. Vamos a ver si hay alguna estructura o algún nivel de stop. Sí. Incluso esto parece un suelo que ya he terminado de proyectar. Sería cuestión para entrar cómodos, dado que ahora no hay nada. E incluso, e incluso, llegamos un poquito tarde. Sería la entrada... Sí, pivotando sobre este máximo tampoco hay mucha diferencia. A lo mejor merece la pena esperar ver algún rebote en horario y simplemente para poder colocar un stop ceñido. Si es que rebotara en horario, en la media. O, según lo que haga, rebotar en media e incluso colocar el stop. Porque es que realmente el stop lógico de cualquier compra oral estaría aquí, en este 6.04. Esperar rebote. Es decir, esquemáticamente sería esto. En horario ya. Esperar algo de rebote a la baja. Rebote de este trámito. Que haya rechazo. El stop va en mínimos e intentar buscar máximos. No estaría mal. No estaría mal porque es que tampoco hay mucho más. Cuando hay tendencia, es complicado cazar. Pero aquí, por lo menos, ya ha hecho lo que tenía que hacer. Este sería el stop. Si quitamos, realmente rompe zona de máximos. Llega, proyecta estructuras. Corrige. Ahora recupera. Ha recuperado media. Está bien. Rebote en media horaria para calzarle un stop pequeño. Y la idea sería tirar con la tendencia de fondo a nuestro favor. Y comprar. Sí, efectivamente es una que se puede pensar en compras. Incluso ahora. Lo que pasa es que ahora, bueno... Si le calzamos el stop en su sitio, no estaría mal. La tienes a precios actuales. Y no sé si salirme a cero o mantener. A ver lo que vale. Claro. Depende cómo te hayas metido. Si no estás cómoda, la pérdida es un... No le daría yo más pérdida. 3,5%. Y ahora otra. Puede que no haya... Que esta idea no salga, claro. Puede que no salga y se dispare al alza. O puede ahora que caiga. Esto calibra. Si preguntas, es que a lo mejor no estás cómoda. O bien con el paquete de compra que has hecho. O bien con el apalancamiento. Depende del producto que hayas comprado. De momento parece más lógico mantener. Has comprado una acción altista. Y bien, si es sobre los precios actuales. Bueno, no está mal. Se podría haber ajustado un poquito más la entrada, la verdad. Pero tampoco parece que sea una acción extremadamente peligrosa. A ver en semanal, ¿qué tenemos? Mechitas, mechitas, pauta martillo. Es que el stop está realmente aquí en 6,04. Calibra si no te sientes cómoda. Si no te sientes cómoda. Fuera. Y luego puedes esperar este comportamiento. Pero tendríamos la misma. El stop iba a estar un poquito lejos. La acción mala no parece que sea. ¿Eh? La acción mala no parece que sea. David, David, dale tú. Al final, Indra se ha disparado, como comentabas en el repaso del IBEX. Indra había dos opciones. O que hicieran el canelo en la media o que rompiera con fuerza. No hay más. Al final la ha roto con fuerza y era el doble suelo. Por eso, ahora queda muy bonito el doble suelo. Pero el punto de entrada era bastante, bastante malo. Indra es de comprar. ¿Vale? Compra aconsejada aquí en 7,5 después de esta vela. Ya, seguro, seguro, porque después de esta vela me mandaron para el periódico. Seguro, o sea, seguro. Era un buen nivel de compra. Y luego ya aquí que estuvo varias sesiones, también. Niveles de compra que eran incluso mejores que el cierre de esta vela. Esto fue el cambio de CEO, creo. Está para comprar. Siguiente estación. Y más que ahora ha roto la tendencial, 10,70. Luego ya iremos midiendo, ¿no? Según llegue. Si es que llega a 10,70, pues luego ya trazaré estos máximos. Y luego ya el hombro, cabeza, hombro, podría llevarlo a niveles superiores. El hecho de que haya roto la tendencial es una señal muy buena. A ver si no deja... Hoy puede pasar de todo, ¿no? Estamos aún relativamente pronto. Puede pasar de todo. Y puede que deje todo mecha en gráfico semanal y no sea la mejor vela. Pero de momento rompiendo con fuerza, sí. Onche, buenos días. Alberto, buenos días. Primer mensaje del chat de Payball. ¿Qué opinas de Prosegur? Prosegur sin cash. Pues que puede continuar... A ver, Prosegur. Espera. Espera. Y Prosegur cash. Me parece que me gustaba más cash. Un segundo, ¿eh? Esta por la cercanía, sí. Esta por la... No rompió zona de resistencia, es evidente. Y esta... Esta zona. Esto tiene que dividirnos, ¿verdad? Efectivamente. Ahora hay que bajarlo. La señal era la superación de 0,9. Que no lo superó. Y ahora está en zona de soporte. Esta puede estar bien, pero tiene que haber rechazo. ¿Vale? Y Prosegur. Ahora vamos. Prosegur un poco más fuerte. Y ahora aquí, estando fuera, lo ideal sería que superara un máximo. Este 2,79. Tienen que mejorar un poquito. ¿Por qué? Estas cositas se han parado en... Se ha parado, vamos, esta... En el 61,8. Una zona que debería superar. Si superara este máximo que tenemos aquí, mejor. El 2,98. Sé que tiene que subir una barbaridad, ¿no? Con respecto al precio actual. Pero ahora es un clarísimo esperar. Esta le daban un poquito más de subida. Y era... No me acuerdo exactamente. Porque le daban algo... Es una cosa de estas que lees. Y ya se olvida. Le daban algo más de subida, sí. Pero ahora no hay nada. Se ha parado en donde se tenía que parar. Que es que no lo ha hecho mal. Se ha parado exactamente la confluencia del 61,8. O con una zona que se puede parar. Sería de momento un claro esperar. Siendo mejor Prosegur. Y... Y... Si Prosegur Cash... Supongo que es Prosegur si no hubiera puesto Cash. Tiene cierto... Protagoniza cierto rechazo desde la... Desde el soporte. Para cazar algo de rebote tampoco está mal. Pero tiene que dar... Es una idea muy cortoplacista. La de Prosegur Cash. Es que ahora aquí no hay nada. Y sería que rompiera. Y recuperara. Mínimo. O sea, una cosita clara para comprar en soporte. Si no, mal. Esta necesita mejorar un poquito. Necesita mejorar porque se ha parado justo donde se tenía que parar. Que no está haciendo nada raro. Pero necesitaríamos ahora algo. Ya te digo que la entrada no va a ser en el precio actual. Va a ser, si da algo, en niveles superiores. Porque ahora es cazar un suelo. Un poquito floja. Un poquito floja. Ayer, corto... ¿Te has metido corto en STM? ST Microelectronics. ¿Por qué te metes corto? Esta la aconsejé. Esta puse foto para el grupo por el doble suelo. Que no era ninguna locura. Tirara por el doble suelo. Incluso ir a buscar zona de máximo. A ver, a ver, a ver, a ver. Para cerrar GAP. Este tipo de acciones porque habrá divergencia. Que la hay, que no te lo quite. No te lo niego. Hay cierta divergencia. No se ha materializado. Pero te metes corto en una acción. Que si nos vamos a un mensual. Te estás metiendo totalmente contra tendencia. En una acción maja. Una acción que... A ver. Vamos a decir. Desde verano del... Antes. Desde abril del 2009. Es decir, lleva 12 años. Digamos, en tendencia alcista. No sé si es el sector para meterse corto. Y no sé si es la acción adecuada para meterse corto. Para cerrar el GAP. El GAP lo tienes aquí. Cerrar. 38,83. Bueno. Desde luego. Si hay que meterse corto. Te has metido corto en zona de resistencia. Quieras que no es... Por lo menos. Eso lo has hecho bien. Pero parece. De momento. Porque es que además no ha terminado de proyectar esta estructura. Y porque es la tendencia. Es la que es. Entonces parece que debería aprovecharse las correcciones para comprar. No para precisamente para vender. Uy, 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 uy. Meterse corto aquí. No es más cómodo decir. Bueno, corrige. Vale. Te veo en 35,70. Te veo en 35. Te voy a calzar el largo. Que parece que voy con... Con la tendencia de fondo. Entonces. Peligrosito. Pero bueno. Por lo menos. No me das el nivel. Pero espero. Que sea por aquí arriba. Donde te hayas metido corto. O por lo menos en resistencia. No aconsejo las compras. Las ventas en activos tan altistas. En zona de... Vamos, que no la recomiendo. Pero bueno. Si hay que meterse que sea en máximos. En gráfico diario. Incluso podremos trazar más cositas. A la alta. No está especialmente aislado este mínimo. Pero la tendencia es la que es. Suerte. 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 Pero este tipo de acciones es más recomendable. Aprovechar las correcciones. Para... Para comprar. Para... Sí, sí. Para comprar. Y BBVA. Más de lo mismo. Una de las bancas más fuertes de España. Te está metiendo corto. Vale. Bueno. Por lo menos estás muy cerca de máximos. Esto no sé si me... Mira. Estamos hablando todo el rato con el 9050. Del IBEX. Que si rompe el 9050. Puede haber ramo al alza en banca. Y ya estamos más cerca. Espera. Voy a ver el... Que es que ahora... Esto va con 15 minutos de retraso. Espera que lo vea en tiempo real. Espera. Ahora no lo veo. Con 10, 9021, 20. Vale. Peligroso meterse tan... Meterse corto en activos tan alcistas. No sé si lo veo tan claro. Como tú. Más bien para todo lo contrario. Vale. Pero bueno. Suerte. De todas maneras. STMI desde luego algo mejor. Porque te has metido corto desde arriba. BBVA tampoco me gustan los cortos. Porque es que parece que las correcciones se aprovechan. Para comprar. Sin más. Precaución. Telefónica. Siniestro. Telefónica hay una idea muy simple. Y ahí estamos. Casi, casi. Ahora está. Antes de... No tiene que perder este mínimo. Como vaya perdiendo mínimos. Vamos mal. Ahora. Si yo estuviera afuera. Se puede pivotar con el mínimo. Está muy cercano. O ahora. Sin lugar a dudas. Esperar. Superación de máximo entre mínimos. A ver si hace doble suelo y para arriba. Está en una zona vital. Lo sé yo. Lo sabe el precio. Y por eso no se muere. Sin duda. No ha hecho nada. Ahora estando fuera. Aunque tenga el punto de entrada malo. Como es esta tendencial. Y es la máxima zona de corrección. Tiene sentido. Tiene cierto sentido. No debería perder el mínimo del 19 de octubre. Se puede... Ya que ha llegado casi. Se puede dejar cierto margen. Pero ahora estando fuera. Por ejemplo. El doble suelo. Un momento. No ha anulado la idea. Pero ahora estando fuera. Ya te digo. Según va evolucionando el precio. Superación de máximo entre mínimos. Para ir a buscar el 61.8. Este 4.64.36. Periquet. Ya te lo he comentado. Por el otro lado. En comentarios. ¿Qué opinas de línea directa? El sector me gusta. Lo que pasa. Que con línea directa. El sector me gusta. Lo que pasa. Lo que pasa. Sabes que. Que no tenemos. Realmente no hay. No hay historial. Y entonces. Como con Maffre. Tenemos el doble suelo. El sector parece que puede funcionar. Puede seguir funcionando. Y aquí no tengo. No tengo historial. Pues esto es lo que. Lo que me pasa. Que no. Que no sé muy bien. Aquí. Entradas y salidas. Desde luego. Se ha parado en el 61.8 zonal. No lo ha perdido. Sería bueno no perder a 1.60. Y el sector me gusta. Tienes también. Maffre. Es muy lenta. Línea directa. Promete ser lo mismo. Y tenemos catalana. Catalana occidente. Que no es una estructuración enorme. Pero va a tener sentido. Y los volúmenes son diferentes. Indudablemente. Bueno. Con línea directa. La verdad que no. Que no los he comparado. Con respecto a Maffre. Pero aquí. Fíjate. Habría otra estructuración. Para continuar. Esta está mucho más adelantada. Que línea directa y Maffre. Superación de 32.80. Para ir a buscar la zona de 36. Siempre y cuando no pierda. Previamente 29.30. No son recorridos grandes. El sector no me desagrada. Promete ser lento. Pero pudiendo elegir. La que está estructurada. Maffre por doble suelo. Mejor. Que línea directa. Apenas tenemos historial. Y esperarte Leo. Que no te había leído del todo. Línea directa. Que parece que hay un triángulo. A ver. Ahora vamos a ver. Le he dado bien. Ya le he dado mal. Línea directa. Le he dado bien. Aquí. Parece que está formando. Un triángulo ascendente. Resistencia. Buah. Ese triángulo. Puede dar vida por arriba. Pero le falta tiempo. Supongo que te referirás a esto. Primero que es muy prematuro. Solo tenemos dos toques. Me gustaría que tuviera un toque más. Y vamos. Esto. Puede dar una proyección al alza enorme. Enorme. Sí. Pero le faltaría. Si esto se materializa bien. Le faltaría. Tiempo. Tiempo. Faltaría tiempo. Se puede entender. Pero de momento muy prematuro. Muy prematuro. Prosegur normal. Vale. Pues mirada. Mirada las dos. Prosegur ahora sería esperar un poquitín quizás. Y Prosegur Cash abajo. ¿A poco bien que lo haga? Bueno. Si da poquito esto. Pues no deja ser una compra en soporte. Hola Eli. Eli cual. Scooby. Buenos días. Jándulo. Buenos días Alberto. Acabo de entrar. en WLPG. En WLPG. Sí. A ver. Vale. Pues has entrado en zona de soporte. Sin duda. Vale. A ver. Espera un segundo. Vale. Vale. Cuando hice el análisis de esto. Esta se me pasó. El sector no está nada mal. No está nada mal. Entonces. Aquí te has metido en soporte. Genial. El sector no está mal. No está mal. Y aquí con lo que hay. Una entrada. Que queda bastante más lejana. Bueno. Algo más lejana. Sería aquí. Superación de máximo entre mínimos. Doble suelo. Tiene el punto de entrada malo. Pero tiene sentido. Y el sector tiene sentido que. Que por lo menos. Bien. Algo más. Al alta. Sí. Bien. Buen sector. Buena entrada. Buen nivel. Si quieres ajustar el stop. Está en este mínimo. Ya de hecho. Con. Con lo que. Como se está moviendo hoy. Y algo un poquito menos ajustado. Está aquí. Bien. A ver. Espera. Alberto. Alberto. ¿Te me he pasado? Alberto. Ah. Ayer corto. Ah. Que eres tú. Corto. ¿Cómo te gustan los cortos? Cortos en Inditex. Cortos en STMI. STM. ST Microelectronics. En Microelectronics. Y BBVA. Con lo cercano que estamos en el 9050. Desde luego. O te sale bien. O eso. Poca vida tendrá el corto. Vale. Que estás en 41. Exactamente. En. BBVA no. Claro. STMI. De cambio. Que no es STMI. Que es ST. Nada más. Pero bueno. Es que es el único punto donde te puedes meter corto. Ya te digo. A mí me parece mucho más recomendable. Aprovechar las correcciones para comprar. Pero bueno. No me parece mal. No me parece mal. Termina de proyectar un objetivo. Está en zona de resistencia. Y son estas velas que a veces no pintan nada. Que es verdad. Que a veces esto indica todo lo contrario. Que podríamos ver algo de corrección. No recomendable. Más recomendable. Aprovechar cómodo que corrija bien. Verlo con buenos ojos y comprar. Bien. Bueno. Bueno. Asumes el riesgo en corto. Perfecto. Perfecto. Desde luego es el nivel. Línea directa. Esperar que no veo. Esperar que estáis muy lejos. Aquí. Ahora estáis mucho más cerca. 9.027. Sí. ¿Verdad? 9.027. Espera. Ahora estoy. Ahora 9.020. Vale. Tarda un rato. 9.020. 9.020. Vale. Continuamos. Logista. Payball. 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 Logista. Logista es llegar tarde ya. Logista es llegar bastante tarde. Nos metemos en una zona. Esta zona roja queda muy amplia. Pero es verdad. Es que aquí la tarea tenía que estar hecha. Está también la... Cuando hacía. Cuando hacía los vídeos del mercado continuo. Hace ya tiempo que no hago el especial. Especiales del continuo. Esta era un consejo de compra. Aquí ha habido dividendos. Aquí. Desde la estructuración esta. Desde esta estructura. Vale. Ya ha llegado a todo lo que tenía que proyectar. Y ahora estamos en zona de resistencia. ¿Puede tener más potencial de alza? Sí. Es probable. Pero ahora es la peor zona. Esta zona sé que queda amplia. Esperar. Ahora queda amplia también. Pero un segundo. Así. Ahí. Ahora es la peor zona. Aquí ya hay que venir con la tarea hecha. O sea. Seguro. ¿Vale? Si evitamos la entrada en zona de máximos. Mejor. Si esta zona pasa a ser soporte. Mejor. Ahora ya no tiene mucho sentido. Ahora cambio. Un segundo. Indra se ha disparado. Hola Alberto. My Spanish Teacher. ¿Qué opinas de Twitter? Le están dando zapatilla bastante. Bastante a estas. Cuidado. Que podríamos ir a visitar el 50 y... En la pre ya llegamos. No. El 52-55. Ya es más probable que vayamos a visitar este nivel. Esta sería de pérdidas. Porque ya perder el 66-25 no es buena señal. Y si nos vamos de Twitter. Nos vamos a Facebook. Vamos a ir paso a paso. La vamos a tener en cuenta. Esto. Cuidado. Ahora ya habría que empezar a pensar en niveles inferiores o algo que de momento ahora no hay. Esta vela no era la ideal. No era la ideal. Pero bueno. Resultados. Que las han precipitado a mal. Y Facebook. Cuidado. Cuidado. Es Facebook. No. Que ya llegamos. Se empieza a llegar. ¿Cuál era? Twitter. Facebook. Luego la veremos en el repaso. Había una que está marcando. Vamos a ir paso a paso. Voy mucho de memoria. Twitter. Twitter más. Voy bastante de memoria. Y esperar. Que no he visto el Amazon. Tenía resultados a cierre. ¿Dónde estás? 3315. Vale. Vale. Es que esta semana ha sido de resultados. Twitter ahora hay que esperar. Facebook está en unos niveles que me gustaría. Ya que ya ha llegado. Es Facebook lo que me has preguntado. Ya me he ido. Twitter. Facebook. Luego la miraremos nosotros. Twitter. Perder el 5627. No es la mejor. No es la mejor señal. Ahora habrá. Habrá que esperarla abajo. Supongo que en la zona de los 49. Hay que esperar ahora. Tener cierto. Cierto rechazo. Entrar y ceñir el stop. En estas acciones tiene un problema. Y bueno. Tampoco está mal salido. Siempre y luego se puede entrar desde niveles inferiores. No me desagrada. Pero ahora habrá que esperar a que haya algo. Mal. Si de cerrar la posición es aguantar. No está mal. Es un aguantar. Y de cerrar en positivo es probable. Pero hay que aguantar. Es lo mismo. Es que no está mal. La acción no está mal. Para pensar en más subidas. Lo que pasa es que los resultados le ha hecho daño. Le ha hecho daño. Se puede aguantar. Se puede aguantar. Gracias Alberto. Félix. Tekewey. Poco me la voy a dejar. Si es que esta de acciones. Si no sale. Ya tenía que haber estado cerrado. Ya sí. Tekewey. Esto ya tenía que estar cerrado. Desde antes. Bueno. O nuevamente en zona de soporte. A ver qué hace. Soporte. Sin más. Zona de soporte pura y dura. La acción. Pues muy altista no está. Y bueno. Ya que estamos aquí. A lo mejor. Se puede esperar a ver algo más aquí abajo. Pero esto. Cuando no sale una idea. Se cierra. Porque es mejor perder 5 que perder 15. Vale. No le puse el stop. Y lo estoy pagando a gusto. Es que el stop se pone. Apuntado al curso. Voy en fin de. Perfecto. Diego. Continuamos. Esperad. Voy ahora aquí. Con vosotros. Esperad. Mucha duda por aquí. Buenos días. Spotify. Va mejorando. Resistencia. Las del resultado. Las de los resultados. En redes sociales. Está. Está. Les han hecho daño. Spotify. Que. Compra desde abajo. Y ya ha superado un máximo. Y supera este máximo también. A ver. Que venimos de bien abajo. Sí. Parada en 61.8. No. No hay más. Esta idea. Al final. Bueno. Se ha materializado en agosto. Esto estaba comentado. Por julio. Al final no hay más. Y luego ya esto. Intentar buscar nuevamente otro pinchazo. Ahora no hay nada. Habría que esperar esto en horario. Ahora hay que esperar. Ya no queda duda. Hay que esperar. Corrección en horario. Y clavarle el stop en el último mínimo. Esto necesita corrección. Sin duda. Vale. No ha hecho nada raro. Se ha parado. Vamos. Que ha hecho esto. Que es que no ha hecho otra cosa. Pierde. Mínimo. Recupera en 61.8. Para arriba. Y ahora aquí. No hago una pregunta de septiembre. Pues intentando buscar nuevamente compra. Por no comprar tan. Cerca de resistencia. De posible zona de resistencia. En correcciones para arriba. Pero ahora necesita corregir. Ahora estamos muy lejos. Bastante lejos. El stop lógico está bastante abajo. ¿Qué nivel esperaría? Esperaría ahora. Mira. Esta no funcionó. Esta me la voy a dejar. Así me coloco la medalla. Ahora a ver si me puedo colocar otra. Ahora me esperaría esto. Sin duda. Ver un rechazo. Y pensar en compras. El stop view va a estar aquí. O. Según como haga el rechazo de bonito. Aquí. 263 y medio. Por marcar un nivel. Vale. Mínimo. Que hubiera rechazo. Lo ideal. ¿Qué ha pasado? Lo de metaverso. Sí. Ahora se llama meta. Sí. Meta me parece. Es como un. Era como. No es que no lo he visto. Sé que es azul. Claro. Azul. Ahora le va a cambiar el color. Sí. Seguro. Es azul. Y parecía como un infinito. ¿No? Esperad. Lo voy a buscar. Un segundo. MetaFacebook. No me digas. No. No hay foto. ¿Qué? Sí. Es como un infinito. Así. Parece un infinito. No sé qué significará. Que a lo mejor no es un infinito. Es como un infinito. Así. Achatado. Sí. Parece más. Esas. Esas caídas. Parece más por el. Por. Los cambios de política. De. De Apple. Parece más. Parece más. Esas caídas en redes sociales. Y ha arrastrado a Snapchat. Y a las demás. Twitter. Facebook. Etcétera. Parece que ha sido eso. Escucha. Facebook. Está en unos niveles. Incluso. 325. Es buen nivel. Es buen nivel. No. 325. Es un aguantar. Incluso ahora. En los niveles actuales. No es ninguna locura. Que queremos. Ser muy. Muy puntillosos. A lo mejor no pasa. O a lo mejor. Esto se es barra. A la baja. 305. 295. Lo que está ahí. Sería. Perfecto. Ver un rebote ahí limpito. En esa zona. En la que tenemos ahí. 305. 296. Sería perfecto. Entrar ahora no es ninguna locura. Pero entrar. Es un mantener. Y se puede colocar algún stop. Se puede colocar algún stop. Pero. No lo centraría. No lo ceñiría especialmente mucho. Se puede colocar un stop. Para que no te arruine la operación. Bueno. Pero la compra en Facebook. Ahora es un mantener. Se hubiera rechazado por aquí. Mejor. Vale. Payball. La crisis de suministros. Sí. Podría. En el nerviosismo global. Podría desembocar en otra crisis. Será. Será temporal. Será temporal. Las empresas están sobreendeudadas. Y podría caer el sistema. Como en el 2007. Si no se consiguió el devolver las cuotas. Como el grande. Lo que hay es que no nos hemos recuperado. De una crisis. Pero global. Esa sí que ha sido. La del año 2020. Entonces. Ahora. Se paró ahí. Se paró la cadena. Y ahí sí que podemos hablar. Se paró la cadena global. Global. Y ahora. Ha aumentado todo. Ha aumentado el consumo. ¿Eh? Y ahora no llegamos. No llegamos. Pues porque falta. Pues todo el tiempo que estuvo. El mundo. Podemos decir. Resumiendo en palabras. Flojita. En palabras simples. Parado. Y es lo que está pasando ahora. ¿Eh? Ahora hay pocas de mayor consumo. Falta microchip. No sé qué. No sé cuántos. He leído. Alguna empresa. Ya no quiere depender. Tanto ya de China. Pero lo que pasa. Que los márgenes que ponen. Para no depender de China. Son. 2026. Así que. No te digo. Que sea esto. Temporal. Algunas cosas. Pero otras. Sí que se pueden dilatar. Un poquito más en el tiempo. Como la ausencia de microchips. Pero esto parece. Que va a ser temporal. No parece. Que vaya a ser. Que se vaya a quedar. Para. Para siempre. Y luego precios altos. Por bienes. Pues ya lo estamos viendo. El tema inflación. Ese sí que se queda. Ese sí que se va a quedar. Un ratito más. Ni mucho. Ni poco. Ese sí que no va a ser. Ni especialmente puntual. Ni demasiado. Ni demasiado alargado. Es lo que parece. Primer mensaje. Del chat. Del espectador. Eso es spam. También hay spam aquí. Amazon ha caído más del 4%. Tras el cierre. Y se está notando. Y se está notando en la cotizada. Alemana. Vamos a ver. Amazon. Vale. Que ya se está moviendo. Sí. En la pre ya tenemos la. Son. Se mueven bastante simétricas. En la pre ya tenemos el comportamiento de Amazon. Amazon estamos teniendo con mucha, mucha, mucha cautela con esta porque esto es un hombro-cabeza. Esto es así. Mucha, mucha cautela con esta acción. Esta sí que la estamos vigilando bastante más detenidamente. El consejo de compra fue aquí. Aquí. Y el consejo de salida también fue en el punto de entrada. Y eso que se puso bien. Pero cerrar. Por si acaso. Porque es que esto era un hombro-cabeza-hombro. Misma receta para la gente que se adelantó y entró en media. Se cierra en el punto de entrada. No sea que tengamos fiesta. Y esto es así. Y ahora esperar. A ver si no tenemos fiesta. Como pierda el 3.122. Mal. Si supera 3.550. Bien. Si hace algo intermedio. Mejor. Buenos días. Ed Gobi. Buenos días. Conche. No está fan moderando. Ya han venido los spammers. Sí. El justiciero. No sé dónde está. Vamos a decirle. Estamos por aquí. Un segundo. No. Nada. No. Ahora. No había leído. Estamos en épocas de ir a visitar los seres queridos. ¿Verdad? Ya está con la familia. Nada. No creo que se meta. Bueno. 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 Morfeo. Buenos días. Facebook está subiendo en seta. Más dos. Facebook está en unos niveles bien. Bien. Interesantes. A lo mejor no llega a esa franja. Puede que sí. Pero están unos niveles. Ya empezaron a ser ya bien. Apuntado al curso. Buen fin de semana. Perfecto. Antonio. Buenas noches. ¿Cómo ves Almiral? Para entrar en 12 y medio. Almiral no me desagrada para nada. 12 y medio. Entrar en Almiral es mantener. Esta la tenemos desde aquí. Desde noviembre. Ya va a ser un año con nosotros en breve. Y es mantener. Valentita. Es mantener. Aislada del fundamental por excelencia. Aun siendo una farmacéutica. No sé. Casi todas han picado algo. Han hecho algo. Con respecto a ese tema. Pero esta recuerdo que no especialmente mucho o nada. Y esto es mantener. Sin prisa. La relación un poquito por rapidez y estas cositas. Tipo mafre. Es que es la misma estructura. Que no esperemos unos movimientos especialmente verticales. Que es que además esta corrige. Que todo este movimiento lo han corregido bien. Bastante. Porque desde que entramos aquí. Vuelve al inicio. Volvió al inicio. Vuelve casi otra vez al inicio. Y luego ya sigue pegó el arreón. Pero bueno. Entrar no me desagrada. Pero aquí con pausa. Y no tengáis ninguna prisa. Que esta prisa no tiene. No le vais a envirme prisa por meterse. Está bien metido. Estaría bien. Para variar. Como siempre llego tarde. En Indra. En Indra llegas ya. No es que llegues tarde. Es que ya has perdido el tren. Y has llegado dos horas tarde a la estación. O sea. Esto es así. Indra. Recomendación de compra. En 21 de mayo. Luego. Final de mayo. Principio de junio. Y luego ya la última. Que es que fue además este último viernes. Por el suelo. Que. Cuidado. Que teníamos una tendencia. A ver si iban a hacer fiesta. Que este comportamiento tampoco sería nada descartable. No meterse con todo. Y no ceñir el stop en el suelo. Por si acaso teníamos este comportamiento. Que no sería nada raro. No lo han hecho. O era este comportamiento. O rompe con fuerza. Una de las dos. Pues ha roto con fuerza. Ahora ya. Te puedo asegurar. Que te quieres meter en 10.40. La siguiente estación. Está en 10.70. A lo mejor aquí puede corregir. El último stop. Está en 8.75. Sacamos el metro. Y tenemos un 15% a perder. Contra un 4% a ganar. Ya. Si sacamos la calculadora. Antes de abrir operación. Tenemos las matemáticas en nuestra contra. Muy mal punto de entrada. Antonio. Fatal. Mal, mal punto de entrada. No te preocupes. Ya habrá más indras. Ya habrá más cositas. Esto el punto de entrada ahora matemáticamente no sale. Porque comprar y dejarla al aire. Es que hasta incluso para comprar y dejarla al aire. La operación. Sabiendo que puede seguir subiendo. Es que es mal punto de entrada. Es que es un punto de entrada muy, muy mal. Muy mal. ¿Vale? Fatal. Fernando. ¿Mola este vídeo tan corto y concreto? Sí. Sí. Y serían todos así. Ya he cambiado el esquema de los vídeos de seguimiento. Lo he cambiado. Perdón. Ayer no sé si lo hice. Creo que sí. No. Ayer lo que no hice fue el de semiconductores. Que estuve ocupado. Estuve reunido. Y ahora el del seguimiento. También los tres primeros minutos. Está digamos lo interesante. Y luego ya el seguimiento. Y empieza a tener mucho más sentido el vídeo. A mí también me gusta más así. Iba a meter hidrógenos y semiconductores en el mismo vídeo. Pero dije no. No porque de hidrógeno además hay 5 o 6. Para poder seguir. Entonces a mí este vídeo me gusta mucho. Me gusta mucho. Indudablemente no es para meterse en todas a la vez. Pero si yo ahora tuviera que hacer una cartera de 0. Una de 60. Seguro. O sea seguro. Un hidrógeno entra. Y tengo casi, casi, casi cual metería. Lo que pasa es que estoy empantanado con IAG. El día que liberé IAG puedo hacer hasta una cartera nueva. Que con IAG me emocioné. Son 11 acciones miradas y hay 2, 4, 5. 5 acciones que se pueden seguir. Es un vídeo perfecto. Ya está hecho además en el momento justo. Perfecto. Bruno, apuntado. Haces un gran trabajo. Muchas gracias. Bruno, muchas gracias por el esfuerzo de analizar criptos. Escucha. Ayer precisamente estuve reunido para esto. Para las cripto. Me pusieran un poquito al día. Supongo que este fin de semana habrá novedades con las cripto. Lo pondré de forma pública. Porque hay criptomonedas, hay tokens, hay no sé qué. Lo que hay que estudiar ahí. Y bueno, ahí estuve tomando apuntes. Como quien dice. Hay que preguntar a quién sabe. Sin duda. Si no preguntas a quién sabe. Mal. Hombre, hay que preguntar al que sepa realmente que sepa. Porque listos. Anda cuñaditos del Bitcoin. Anda que no hay. Bueno, había uno que es que es listo, listo, listo. Pero más listo. Ahí está también. ¿Dónde está? En fin. Que el... No, ya lo dijo que... Este. El Bitcoin ya no iba a subir. Porque se ha quedado la tecnología obsoleta. Esperad, que voy. ¿Dónde estás? ¿Dónde lo tengo? O anda. Porque se había quedado la tecnología obsoleta. ¿Dónde lo dijo? Lo dijo en invierno. Me parece que me lo dijo. Por aquí. Que esta ya no merecía la pena. La zona de los 30.000. Que no merecía la pena pensar en subidas en Bitcoin. Porque ha salido otras que tienen la tecnología más nueva. Sí, es verdad. Al final hay tecnología más nueva. Pero esto ya, a partir de aquí para abajo, para irnos a otra. A la que comentaba ahí. Bueno. El cuñado. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos al Bitcoin. Y como supere máximos a la zona de 90.000. Probable. ¿No? Nos vamos a mover un poco por técnico. Que ya tenemos historial. Aguanto muy bien la zona de los 30.000. Pero vamos. Que si me voy fiando de la gente que va hablando. Yo prefiero decir. No tengo ni idea. De verdad. No tengo ni idea. Ahora un poquito menos. Ya. Si tenía un 100% de poca idea. Ahora ya tengo un 99. Menos de. Un 99. No. Un 1. Menos de. Un 1% menos de. De menos idea. Y bueno. Potencial de subida tiene. Pero claro. Hay que preguntar. Hay que preguntar a la gente que sabe. No. No a gente que sabe de boquilla. Y es que además. Bueno. Bien. ¿Qué tendrás novedades? Este fin de semana. No sé cómo enfocarlo. Para hacerlo así un poquillo más comercial. O me quedo con estas recomendaciones. Seguramente no. Seguramente no. Porque me ha recomendado. Que tiene potencial de subida. Por ejemplo esta. Por KDOTES DOT. Si. Espero un segundo. DOT USD. Que lo tengo en. La hojita. Aquí. Me ha recomendado esta también. Que esta tiene potencial de subida. Lo que pasa que el técnico lo tiene ahora bastante. Regulero. Si que está estructurado. Pero no me gusta estar tan. Entrar tan cerca de resistencia. Entonces ya iré moviendo. Porque. Ya iré buscando oportunidades. Porque me ha dado. Me ha dado pautas. Hay otra. Que ya os digo. Que ya entrará. Me parece que es. No sé. Me acuerdo. Si es un usuario. O Chainlink. Que da un 70%. Para. Porque le he preguntado. Para recomendaciones. Para este año. O sea. Para este año no. Para el 2022. Ya estamos terminando. El 2021. 2021. Y no hay rendimientos. Especialmente elevados. Pero si hay cositas. Que sabiendo que. La dirección es comprar. Da pautas. Da pautas a seguir. A comprar en correcciones. Entonces ese vídeo. Lo haré para. Si no lo hago hoy. Lo intentaré hacer para. Para mañana. Me lo dejo preparado. Entonces novedades con las criptos. Vas a. Vas a tener. Tengo poco en cartera. Sí, sí. No. Escucha. Pregunta todo lo que te dé la gana. Bruno. Faltaría más. A ver. Vamos al directo. Morfeo. Morfeo. Visa. Visa está en unos niveles. También muy buenos. Pero quiero ver el rechazo. Ah no. Esta era. Calla. Quita. 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 Esta era. Esta era. O rechaza. Pero tiene que rechazar. Evidente. Pero evidente. No. No evidente. 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 O si no. Siguiente estación. El 202. Y cuidado que esto se parece muchísimo a un hombro cabeza a hombro. El hombro cabeza a hombro lo puedo medir. No lo tradearía. No tradearía la máxima proyección del hombro cabeza a hombro. Pero lo marco. Esto es así. No son activos para pensar en correcciones tan severas. Lo dejamos marcado. Tiene que pivotar sobre el. Aquí. Aquí sí que está la entrada clara. 217. Pero lo tiene que recuperar de forma clara. Clara clarísima. Clara clarísima. Así que la entrada ahora al aire no. ¿Quién lo ha preguntado? Visa. O sea. Morfeo. No. Sí, sí, sí. No. Es que esta no queda otra. Esta es clara no. Lo que hay que hacer es. Para pensar en compras. Superación de 200. He dicho 17. 219. Esta franja la tiene que recuperar sí o sí. Esta. Y entonces ahí. Se puede no pensar. Incluso con stop en mínimo. Pero si no, cuidado. Que proyección tiene 201 ahora. Que no me gustan a mí las posiciones bajistas. Y el hombro cabeza a hombro está bastante claro. Aquí sin duda 219. Será la primera señal de compra. Si no recupera 219, naranjas. Y comprar ahora es comprar al aire. Comprar al aire y estructurada. Sabemos que es alcista. Pero vamos a pensar. Entrar bien. 219. Bursen. Alberto. Genial Gamesa. Esta me paga algún error. Sí. La mesa va bien. Estoy con duda. Esta tendencia está mal dibujada. Que está mal dibujada y no la he tocado. Pero está mal dibujada de los vídeos del viernes. O de cuando sea. O de cuando la haya tocado. Lo que pasa es que se ha parado también además. Pero la tengo que tocar. Porque es que esta tendencia está mal dibujada. Como no sea la paralela a esta. Esperad un poco. Como no sea paralela a esta. No. Esperad a ver si hay un canal. Que no me acuerdo si había canal o no. Creo que no. O era esto. A ver. Un segundo. Que lo quiero dibujar bien. Mira. Esto sí que sería el canal. Bueno. De aquella manera. Bien. Que estamos en. No me gusta. No me gusta. Ya lo redibujaré. Vamos pues en una zona. No sé si dejarla correr más. Yo creo que sí. Ya que estamos. Vamos a intentar dejarla correr más. Parece. 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 Dice que el sector. Me gusta. Me gusta. Ver todo en conjunto. Parece. Esta ya está en una zona más mala. Como la rompa mejora un montón. Solaria. 19 y medio. Está en la zona. Es la peor zona que tiene. La peor. E incluso soltec. No. Parece. 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 Parece que. Parece que queremos ver. Suelo en el sector. Y Gamesa. El otro día hice. Ayer. Estuve midiendo. Y quería hacer el cuento de la lechera. Sí. Efectivamente. Aquí. Esto es el cuento de la lechera. Y por qué saque este nivel. Porque sí. No. Por llegar a este máximo. No sé si merece la pena. Yo creo que sí. Ya que nos hemos metido ahí. Que casi casi hemos cazado. No hemos cazado el punto mínimo. Pero ya que casi estamos bien metiditos. A lo mejor merece la pena intentar dejar correr. Ahora que el sector parece. Vuelvo a decir. Parece. Que se está espabilando. Entonces ahí se queda. Y he estado pensando en hacer cierto ajuste. Y no. Vamos a ir a por todo o nada. Malo será que tengamos ahora este comportamiento. Vale. Sí. De momento bien. Parece. Parece. Solteca además va dando cierta alegría. Cierto descanso. Esta si se cierra. Quiero. Quiero que. Quiero que la. Quiero ir conjunta con Soltec. Mismo sector. Bien. Esta está bien cogida. Está bien entrada. No entramos con confirmación. Pero esta. La zona es indudablemente mejor que 27. O cualquier otro nivel entre 40 y media. Está clarísimo. Que está bien entrado. Vamos a mantener. Vamos a intentar mantener. Me voy al. Pera. Pera. Buenos días Alberto. Entré en línea directa. Purgando comisiones del broker. En el enlace ya veis que os pongo. Además ese la tiene. Creo. Sí. Ya veis que os pongo. Os pongo un broker que no tiene comisiones. Es que hay alguno. Alguno me comenta que. Es que hay alguno que parece que trabaja para el banco. Lo digo de verdad. Por las comisiones que paga. Bueno bien. La tengo a unos 73. Mira la acabamos de mirar. Es mantener. Pero es mantener por el sector. No tengo. No tengo referencias. Vale. Es mantener. Pero ya te digo. Es por el sector en general. Parece formar. Así como. Ah vale. Vale. Ya creo que te he respondido. Claro. Sí. Vale. ¿Y cómo te llamas aquí? Un segundo. No te he visto. Que te fuera a esperar. Periquete. Periquete. Vale. Eres periquete. Vale. Un periquete. Periquete. Alberto Genero de la Mesa. Un vasco. Un vasco. Hola un vasco. Con la corona. Hoy me sale. Hoy sale a bolsa. Intercity. Intercity. No tendré. ¿Sale juguete nuevo? Suele salir a las 12. ¿No? Intercity. Nada. Esta no la voy a tener. No tengo ni idea. Es un... Ah. Vale. Vale. Esta sí. A lo mejor me lo preguntaste tú también. Nada. No tengo. Me habéis preguntado por esta acción. Escuchad. No tengo ni idea de fútbol. O sea. Ni idea. Ni sé. A ver. Sé que. Por ejemplo. Sé que el Barça. Me parece. Que tiene mucha deuda. Ya no sé nada más. No me sé ni un jugador. Vale. Me sabía Messi. Me parece que ya se ha ido. O sea. Eso es mi conocimiento de fútbol. ¿Eh? Que no les da. También sé que el negocio. Si hay que hablar. Ostras. El negocio de las camisetas. Una cosita que vale. Un euro. Puede valer. Que sé yo. Poco más. Poco más. No me digáis. Tendrá toda la calidad que sea. Vamos a poner que valga. Aunque sea. Vamos a poner que valga 3 euros. Venderlas al precio que las venden. Me parece un negocio perfecto. Ya se me podía ocurrir a mí. Por ejemplo. O todo lo que. O todo el dinero al que mueve. Eso sí que me interesa. Pero el dinero al que mueve. Los derechos. Las. Los derechos de imagen. Estas historias. Vale. Hasta ahí llego. Llego. Hombre. Inculto del todo no. Pero no tengo ni idea. Entonces ni idea. Escucha. Si hay que entrar. Yo he entrado en. Mira. Yo te lo digo así de claro. Yo en Soltech entré. A las. A las dos y cuarto. Aquí. Aquí. Y salí exactamente. A las cinco y cuarto. Del ocho de enero. Así de claro. Y en otra que quería entrar. Que no tuve producto. En su momento. Es esta. Y te puedo asegurar. Que aquí. Difícil. Pero hubiera cerrado. Con el cien por cien. Casi. Y el cien por cien. Desde el punto de entrada. Que te hubieran dado. Es casi casi los máximos. Cuatro ochenta. Esta es desechable. Es que además. Esta lo comentaron. Que iban a agarrar el dinero. Para meterse en proyectos. Por no sé dónde. Era bastante previsible. Una subida. Y este comportamiento. Comprar en acciones. En nacimiento. Bueno. Si se tiene claro. El sector. Que yo ahí. No te puedo ayudar. Aquí en Robinhood. Te puedo asegurar. Si llego a comprar. Yo. En nacimiento. Estamos en diario. Seguramente este día. Ya hubiera cerrado. Casi al cierre. Porque esa mecha. Me gusta poco. Y si se me hubiera pasado. Seguramente. En apertura. Comprar en nacimiento. Te la juegas un poquito. Un poquito. A que no funcione la cosa. Como quieres que funcione. Es que este salió. Ecoender por ejemplo. Salió. Esto no existe. Esto es anterior. Esto es Ecoender. ¿Verdad? Sí. Ecoender. Ecoender salió. En un momento. Que si te metes a ciegas. Era un momento. Muy malo. La salida. De hecho. Hay acciones que no han salido. Que se pensaba salir. Y no han salido. Por ejemplo. ¿Ves? Esta sí que se sabía. Que en nacimiento. Era. Era darse. Pegarse un tiro en el pie. Por ejemplo. Entonces en el fútbol. Ahí yo estoy perdido. Perdidísimo. Perdidísimo. A ver. Termino con aquí. Buenos días. Entré en línea directa. Verá comentado pues. Periquete. Juan. Hola Alberto. Apuntado también. Nunca escribo. Pero te vengo siguiendo. Desde el vídeo. Te vengo. Siguiendo. Desde el vídeo. Del análisis. De Airbus. De. De. De ahí. Estoy aprendiendo mucho contigo. Tomo decisiones por mi cuenta. Pero tengo que reconocer. Que me va mucho mejor. Cuando te sigo. En Accentis. Estoy por mi cuenta. Y tengo tentaciones. De salir todos los días. Pero viendo que la aguantas. Te voy a hacer caso. Porque al final. Siempre salgo en los suelos. Accentis. Yo ya tengo. Con Accentis. Curiosidad. Por ver. Como. Como acaba. Si se queda. Entre más o menos bien. Entre más o menos bien. Y. Bueno. Es. La comodidad de entrar. Bien. Y ahora tengo tres más. Gemma. Podrías mirar. Hilton. HLT. Hilton. ¿Esto qué es? A ver. Esto es alcista. Coño. Qué bien va. Entramos fatal. O sea. La entrada es mala. Muy lejos de soporte. En zona de máximos. Y con divergencia. Esto hay que aprovechar. La tarea no. Se podrá ir a 200. Si quieres. La tarea hay que tenerla hecha de antemano. De antemano. Perdón. Soporte. A ver si queda algo por proyectar. De aquella manera. Esto ya está proyectado. Y estructuras a la baja. Podríamos sacar. Nada. Comprar en correcciones. Ahora está lejos. El stop lógico de esta acción está aquí. En la zona de 114. Está alcista. Está bien. Perfecto. Pero no tiene ningún sentido. Ahora esta no tiene ningún sentido. Ampliación capital. No me digas. Espera que esto no me he enterado. Van a ampliar capital. ¿Cómo ves la situación de IAG con la ampliación de capital? Seguimos manteniéndola. Luego me lo miro que no me había enterado. Si hay ampliación de capital salimos. Salimos y salimos con beneficio. Lo tengo claro. Claro no. Clarinete. No me había enterado yo que iban a hacer ampliación de capital. Un segundo. A ver. A ver. A ver. A ver. La ampliación EasyJet se salva. No me digas que vamos a tener la sombra de la ampliación de capital. Son malas noticias. Eso es bueno. No me... ¿Hay algo oficial? Si hay algún... ¿Suelen avisar? ¿No lo suelen hacer de la noche a la mañana? Si hay ampliación de capital saldremos. Salimos. O sea, seguro. Si hay ampliación de capital salimos. Estamos en 1,51. Luego ya me lo miraré con más mantenemos. Sí. No veo nada oficial pero si veo algo oficial salimos. Salimos y no pasa nada. Bruno. Buenos días. ¿Se puede considerar que HelloFresh ha rebotado en soporte o mejor esperar el martes para entrar? ¿Por qué no esperamos? A ver. No está mal. ¿Por qué no esperamos a tener esa confirmación? O el hombro cabeza a hombro. Comprar sin stop está bien. Y nada. Sí. Mejor a la... ¿1,9,3? Sí. ¿1,9,3? Estoy mirando el... eso es que me ha dado al ojo la pregunta que pones para entrar el martes espera, buenos días, se puede considerar HelloFresh, ha rebotado un soporte, mejor esperar al martes para entrar festivo el ya me saldrá festivo el 1 de el 1 de noviembre no es estoy viendo espero no equivocarme pero me parece que el 1 de noviembre festivo en Alemania no es se puede esperar por lo menos independientemente a la finalización de la vela vale, terminado por un lado y vamos por aquí y vamos a terminar ya con vosotros Alberto, Bow nos va en Bow3 sí ¿qué? ¿qué te parece ahora? pondera mucho en su índice no tengo la ponderación de la tengo que buscar la tengo que buscar es que además se va moviendo no es estática pero la tengo que buscar ¿qué tenemos aquí? potencial sin duda el sector como todo corrigiendo rompe la tendencial que eso ya nos da exactamente un poquito igual me esperaría tener estructura me esperaría tener cierta cierta estructuración está rebotando desde media la vela semanal no sé si se va a quedar muy bien bueno que recupere soporte pues está bien pero me esperaría tener algún tipo de estructura que ahora no hay esta es un esperar sale un ojo a ver grande la vela grande la vela grande es esta ¿no? China esta nada pero es que espera un segundo Energy Vehicles vaya aquí a ver que tenemos va acción bajista esto es lo preferible es no no entrar si hay que entrar abajo abajo y en rechazo preferible no no tocar o sea es decir esto mejor no tocar pero si yo tuviera tienes que hacer algo vale esto bueno esto cuidado que ya cuando nos vamos con estos precios ya lo pueden hacer sutil es que es caro la idea es carísima ya te digo esto es caro pero caro sería esto si sale sale muy bien no veo otra cosa aquí y a ver en horario ya te digo que es no tocar por lo menos tener una media giradita al alza o algo bueno ha recuperado media pero totalmente insuficiente entrar aquí se me hace una acción peligrosísima y cara échale un ojo Veldaram hola hola hace una semana me suscribí a Twitch hay algún privilegio de momento es que no sé cómo funciona esta plataforma supongo que podré hacer algo que se yo que se me podrá ocurrir hacer algo o estos directos solo para los suscritos estaríamos como en casa la verdad porque es que no lo sé hacer pero sí supongo que algún algún directo podrá ir en privado o algo así se me ocurre es que no sé manejar de hecho mira el bueno que ahora no lo veis de hecho no sé poner ni el título del vídeo siempre sale IBEX sus acciones analizadas bueno hoy lo haremos hoy a las 5 lo haremos es que no sé manejar la plataforma aún de momento sí supongo que poco a poco me iré haciendo con ella y habrá privados para estar digamos en casita pues estamos aquí 4, 5, 6 y habrá privados sí algo algo se me ocurrirá Juan Juan ese es el MetaRadar 5 no esto es una plataforma esto se llama RadimView RadimView es una plataforma online es hobby yo te lo hace una semana me lo preguntaste lo de Intercity y Alicante ¿verdad? sí me sonaba me sonaba la pregunta me sonaba la pregunta vamos a terminar ya con Periquet cuando hablamos de divergencias y comentas a veces que no la materializa todavía en qué punto se considera activada por decirlo de algún modo sí tienes el vídeo en el curso de análisis técnico espera lo voy a dejarme que lo busque ¿bien? esperar un poquito contenido el del miércoles aquí tenéis el la charla que se os inscribís favor que me hacéis esta es la charla de XTB para el día 13 sábado día 13 sábado día 13 aquí tenéis un enlace para suscribiros si queréis si queréis son 6 ideas de operativa supongo que estará interesante y aquí tenéis el curso vaya hombre de análisis técnico en donde están las divergencias curso gratuito para aprender a invertir este no es mi twitter es este aquí que no deja de ser aquí no hay que inscribirse ni hay que hacer nada que aquí está las divergencias explicadas y bien explicadas esperamos un poco y aquí las divergencias y ahora vamos a ver una divergencia una divergencia ahora hemos visto de todas maneras hemos visto una en directo ¿era esa Frank? no era una de estas era una de estas Sanofi que es que esta la hemos visto tampoco bueno vamos a buscar algo vidrala no la mesa mismamente puede estar en divergencia abajo en el diario de aquella manera bueno voy a elegir un bueno vamos al IBEX de hoy así que esto lo tengo bueno divergencia vamos a pensar en una divergencia alcista bajista vale el precio sube marca aquí una zona de resistencia y cae no si tenemos el indicador el MAC especialmente el MAC el estocástico no nos interesa para nada que está cayendo si el precio hace un nuevo máximo el indicador es el primer momento que se adelanta sobre lo que está haciendo el precio es en las divergencias es el único momento que se adelanta lo demás replica exactamente lo que está haciendo el precio nos da una pista de decir cuidado que aquí arriba tenemos divergencia es decir el precio hace un nuevo máximo y el indicador está haciendo todo lo contrario marcar un mínimo vale entonces sabemos que aquí a lo mejor no es momento de entrada que puede haber falsa ruptura o puede ser pica la alta pero bueno como se trae a la divergencia hay que dejar que haga un nuevo máximo ahí tenemos la divergencia pero lo importante de la divergencia es el poco stop que te da el punto de entrada en este caso viene del limitado aquí en este caso por ejemplo sería 8.873 como se entra cuando el precio vuelva a perderlo y entonces te dices ostras me pongo corto hasta donde sea luego ya depende del contexto me pongo corto en 8.873 y la divergencia me ha dado el punto de entrada 8.873 y el punto de salida que ha sido el último máximo relevante que ha hecho con respecto al otro máximo esto es una divergencia cuando se entra cuando pierde el último cuando pierde el máximo se entraría precio sube baja sube exactamente aquí en este punto y ahora baja con stop en máximo este es el punto de entrada la idea es que te dé poquito stop en relación con el recorrido que podríamos tener y luego ya te digo falta el contexto de sacar hasta donde llega luego hay que vigilar según lo que sea el activo colocar el stop en el punto de entrada ya la primera para que no sea de pérdida si la media pasa por aquí dices pues mira hasta la media que es la siguiente referencia y dices ostras me sale a cuenta y dices pues mira tengo a tengo a perder un 30 bueno un 0 bien como son un 0,3% y tengo a ganar bien como se encuentra bien algo parecido un 1,5 me sale pues me sale un 1 a 4 tengo 1 a perder contra 4 a ganar ¿me funciona la idea? sí perfecto ahora otro ejemplo quito quito ahora tenemos este ejemplo se va sigue estando muy divergente y ahora pierde otra vez el 8.873 y decimos a ver ahora tengo un stop ya considerable está divergente pero a lo mejor lo han hecho con un spike y dices bueno ¿cuál es el recorrido que tengo? para meterme en algo con la tendencia pues tengo esto a perder 0,66 contra tendríamos aquí la media una referencia una resistencia un soporte lo que sea contra no me llega ni al 1 a 1 pues esta divergencia la desechamos ¿por qué? porque el objetivo de la divergencia es intentar cazar un suelo o un techo con poquito stop ¿vale? ah pues esto espera el gobi que te lo copio te copio el te he copiado el texto y lo vamos a dejar aquí a deparear a ver el gobi para cambiar el título así me escucho cuando tengas tiempo y quieras estudio de vídeo a la izquierda te sale gestor de administración y a la derecha en atajos editar información de la transmisión perfecto pues me viene de maravilla porque no encontraba no encontraba la opción tampoco ya os digo tampoco he buscado que no me puedo si es que el tiempo es finito y para esto pues tampoco veo que funciona entonces ya está no hay mucho más no me he centrado no he perdido mucho tiempo bueno la divergencia va así y lo tenéis en el curso de análisis tenéis primero mirad primero el vídeo antes va por orden más o menos más o menos no va por orden no nos vamos a engañar el mirad primero el de osciladores que es muy sencillo está el MAC el RSI y el estocástico también está la media la media de 200 está de los primeros vídeos y después del vídeo de osciladores está la divergencia que se ve bastante bastante claro vale entonces oye muchas gracias Edgobi y lo vamos a dejar ya aquí muchísimas muchísimas gracias a todos nos hemos pasado un pelín de la hora pero nada esta tarde sobre las lo voy a adelantar no será el cierre sobre las 5 una hora 5 y cuarto hago el vídeo de las acciones del IBEX esa sí que sí de esta tarde las 35 acciones del IBEX o si me manda algo el periódico de última hora pues las 34 o las 33 según si me manda algo no las repito pero en teoría me parece que hoy no tengo nada del IBEX ya os digo hasta ahora luego en 5 minutos cambia miraremos las acciones ese vídeo sí que lo hago del tirón a vosotros os saludo si preguntáis algo si sale alguna duda en directo sobre la acción que esté justo en el momento genial y si no luego nos quedamos un ratito 10 o 15 minutos y veo lo que me queráis comentar pero eso el vídeo lo hago ahí del tirón y luego ya si me queréis comentar algo pues al final os hago caso pero ya os digo voy de iré del tirón entonces nada muchas muchas gracias un saludo y nos vemos y nos vemos esta tarde venga hasta luego